El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, advirtió a los ciudadanos que la crisis ocasionada por la propagación del COVID-19 empeorará antes de mejorar y adelantó que habrá medidas más estrictas respecto al confinamiento que ya se vive en el país. Johnson envió esta advertencia a cerca de 30 millones de hogares y anunció nuevas y más estrictas medidas de seguridad si así lo indica la postura médica y científica. El líder conservador afirmó que cuanto más se adhieran los ciudadanos a las nuevas reglas, la vida volverá antes a la normalidad y menos vidas se perderán. Entre las nuevas normas se fijan multas a quienes violen las restricciones de salidas a las calles. Por otra parte, advirtió que están en práctica los preparativos adecuados para enfrentar la crisis que su gobierno inicialmente quiso minimizar y enfrentar sin medidas de alejamiento social para no frenar el impulso de la economía.